El Leicester City, vigente campeón, quedó eliminado por sorpresa en la cuarta ronda de los 16 de final de la FA Cup al perder 4-1 este domingo en su visita al histórico Nottingham Forest, que está actualmente en la segunda división. Fue la gran sorpresa del día después de que Liverpool cumpliera sin sobresaltos con una victoria de 3-1 sobre Cardiff, otro equipo de la segunda categoría. El Leicester City se convierte así en la víctima más ilustre de esta cuarta ronda junto al Manchester United que cayó el viernes ante el Middlesbrough, también de segunda división. Ante esto, un aficionado de los Foxes no soportó la humillación que estaba recibiendo a su equipo e invadió el terreno de juego como señal de impotencia para golpear a algunos de los futbolistas del Nottingham Forest en el momento del festejo de uno de los goles. De inmediato, la gente de seguridad del estadio actuó y agarró al hincha Furioso, aunque ya para ese entonces había logrado conectar un par de golpes. ¡Gracias! ¡Gracias!